¡Ey! Y nos queda mejorar instalaciones ¿Vale? Hay que mejorar 3 instalaciones Para mejorar las instalaciones Necesitamos Etanol A ver, de hecho, aquí lo podemos ver Tenemos 0 de etanol, ¿vale? Y por ejemplo, para mejorar el El banco de trabajo nos hace falta 150 ¿Cómo conseguimos el etanol? Pues conseguimos el etanol Por ejemplo, en puestos En puestos porque ya tenemos desbloqueados puestos, ¿vale? He estado jugando, después de grabar el episodio anterior Estuve jugando un poco Y bueno, ya veis por aquí que He estado en diferentes zonas, ¿vale? Pillando todos los recursos que había Y también, pues he hablado con la gente Y hemos desbloqueado varios puestos, ¿vale? Hemos desbloqueado puestos Hemos desbloqueado más búsquedas del tesoro Y vamos a continuar, ¿vale? En principio, sabéis que nos marcaron Una misión para ir a por AVI Pero no nos marca ahora ninguna misión Para ir, por ejemplo, a por Selene O para ir a por Grace, que son los especialistas Que ahora mismo tenemos más cerca Entonces vamos a ir a hacer un puesto primero, ¿vale? Vamos a ir primero a este puesto Que tenemos aquí Y después, si acaso, pues iremos a por Selene Aunque no tengamos una misión para ir a por ella Vamos a salir de aquí Y nos vamos directos al puesto Vale, para el puesto lo mejor es ir con algo sigiloso Tenemos este francotirador A ver, ¿le puedo colar un silenciador a esto? Voy a entrar Me va a meter cinemática aquí, ¿no? De entrada Sí Prosperity base Realmente mola, ¿eh? Cómo entra Realmente mola bastante Vamos a ir al banco de trabajo A ver si le puedo colar un silenciador a este francotirador Sería bastante interesante Y si no, pues... Pues vaya Pues no sé qué haremos Pues supongo que iremos igualmente con el francotirador Que por cierto El francotirador No cuenta como si fuese mío realmente Tendría que crearlo No sé si creándolo podría después ponerle... Vale, no podemos crear armas de nivel 2 No sé si creándolo después podría ponerle el silenciador, la verdad También tenemos la posibilidad del arco Lo que me molaría es... A ver, tenemos... Un momento, ¿vale? Tenemos puntos Por cierto, tengo puntos Tenemos ya lo de cerrajero Y tenemos ya el gancho Y el siguiente punto me gustaría Que fuese para poner otro arma Vale, podemos poner otro arma Vale, ahora sí podemos poner otro arma Vale, pues ahora sí Tenemos el francotirador por un lado Y creo que el arco es bastante interesante Sobre todo para hacer los puestos, ¿no? Crear con materiales, ¿vale? Vamos a crear el arco Lo vamos a colocar Y tenemos arco Tenemos el francotirador, ¿vale? Y bueno, por otro lado Pues tenemos la recortada Vale, tenemos el bate también Cuerpo a cuerpo Bueno, no está mal Veis además en el puesto Que te marca como 3 estrellas ¿Qué quiere decir eso? No lo sé Sinceramente no sé ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pillar el vehículo, ¿vale? Vamos a tirar para allá A ver, el vehículo Vamos a pillar el potente El trirrueda unicornio Vale, que mola bastante Carmina, ¿vienes? Carmina Carmina, venga, hombre Venga, vamos Venga Madre mía, tío Qué lentitud Vale, venga Ha subido ya Vale, pero vamos a ir al puesto Y como veis tiene 3 estrellas Supongo que será según Si lo hace sin alarma Si lo hace sin Sin que te detecten Supongo que irá en función de eso Pero no tengo ni idea No tengo ni idea Igual va en función de eso Igual no Vale, por aquí ya Esta zona no la conocemos Más o menos Es el camino que tenemos Que coger siempre Para salir de aquí Hombre, es un milagro Que esta cosa aún funcione Sí Realmente el combustible De estos vehículos Es el etanol, ¿eh? Es interesante Es interesante Que el combustible sea el etanol Mira, aquí hay gente Hola, ¿qué haces? No, no, no ¿Dónde las? ¿Dónde las? Ven aquí Tiene una ubicación De búsqueda de tesoro Hola Cuéntame Vale, prácticas de tiro Tenemos ahí Una ubicación Explorador Explorador de honor Vale, pues Gracias Carmina, sube Genial, te sigo Vale Para el próximo episodio Puede ser que vaya por el pastor ¿Vale? Realmente el puesto Este es secundario Pero no es secundario Porque nos hace falta El etanol Para una misión principal Con que he chocado Bueno, no sé Parece que he tocado con algo No sé con qué Eh, decía Lo del etanol Hombre El puesto en sí Es secundario Pero el etanol Nos hace falta Para una misión principal Entonces No sé que se podría llegar A considerar esto Los tenemos detrás, ¿eh? Quería mirar atrás Directamente Pero no No he podido Yo no he visto a nadie Pero si Si nos iban viendo Será por algo Menuda suerte Que tengo Este habría que reventarlo ¿No? Este La otra vez Se escapó, creo Si consigues atraerlos A una mina terrestre Seguro que funciona Vale Pum Pues tirazo en la cabeza Y no sé Este tío Qué es lo que tiene ¿Qué tienes? Municio de lanzasierras Componentes Y detonador Bueno ¿Te renta? Sí Bueno Tampoco hemos tardado Aquí mucho en matarlo Sí Bueno Yo creo que sí que Te puede llegar a reventar A reventar a esta gente A estos que salen así Eh Como especiales Digamos Vale Tenemos esto a 300 metros Vamos a intentar hacerlo En sigilo ¿Vale? Tenemos el francotirador Que no tiene silenciador Que realmente Puede A ver El francotirador Sin silenciador Puede alertar Pero no tiene por qué hacer Que me detecte Vale No tienen por qué ver Allí tenemos a uno Me encantaría Que esto tuviese silenciador De verdad Me encantaría Pero no parece Que vaya a ser posible Hay muchos En las alturas Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Yo tengo una alarma ¿Qué ha pasado aquí? La amenaza ¿Qué es? El animal ese Ah ¿Que viene aquí A liarla A esta gente O qué? Joder ¿Viene aquí A esta gente A liarla Justo ahora Que estoy haciendo Yo el puesto? ¿En serio Tengo esa suerte? Este está subiendo Anda Eso no será un mortero ¿No? Vale Vale Le metemos a este Con el morterito Que la quería liar Vale Y ahora soy yo El que puedo meter Con el mortero La podemos liar Con el mortero Pero muy fácil Además Mira A este que es aquí De la torre Morterazo Vamos a mandar A Carmina Que vaya matando gente Venga Si me queréis ver Vedme Que da igual Mira Aquí estoy A ver ¿Va a caerle eso A alguien encima? Creo que no es muy efectivo Ya me han visto Hostias Me han quemado Vale Creo que no No he hecho demasiado bien El puesto Pensaba que el mortero Claro Es que al final Se entra del mortero Y se mueve De la posición Para que no nos mate No Tiene sentido Tiene sentido Vale Hola Hola buenas Van a pedir refuerzos No creo que nos convengan refuerzos ¿Dónde está esta tía? A ver Vale Han pegado un morterazo Creo Hostia Le he hecho una eliminación Desde arriba Hostia Pues vale Pues vale Esto me falta Esto me falta Alguien ayudándome La verdad No sé que está haciendo Carmina La verdad No tengo ni idea No sé que está haciendo Pero nada Nada bueno Aquí hay un lanzallamas A ver Vamos a Reventar la alarma Yo creo que con el francotirador Escondido Tío Si no hubiese usado El mortero Oye Le estoy dando a ese ¿No? Oye No jodas A ese le estaba dando Está asomando la cabecita Por ahí Tío Adiós Eh ¿Van a venir más por aquí o qué? Hostias ¿Pero qué ha sido eso? ¿Hay un mortero en otro lado? Mirad a Carmina ¿Dónde está? ¿Qué hace allí? De verdad Que inútiles son los Son esta gente Mira Allí hay un Un civil ¿No? Hostias Le he metido Le he metido Un tiro de francotirador A esta distancia Y no lo he matado ¿En serio? ¿En serio? Yo flipo ¿Eh? Flipo Y flipo con Flipo con Carmina Vamos a hacerle una eliminación A este Ya está No sé si es el último Pero me gustaría saquear esto La verdad es que ha sido un desastre Ha sido un desastre Por intentar usar el mortero Yo creo que sin mortero Bueno También ha ayudado Lo de los civiles Que han venido aquí A atacar también ¿No? Eso también ha Ha ayudado a que sea un desastre Fundición destrozada Bueno Hemos hecho el puesto Se puede hacer mejor Mucho mejor Si no hubiesen venido civiles Si no hubiese usado Si no hubiese usado el mortero Si Carmina Hubiese estado aquí en algún momento Rebuscar ¿Esto qué es el rebuscar? Si saqueas el puesto Tendrás 50 Los alteradores Lo recuperarán con refuerzos más bestias Y... Vale Vale, vale, vale ¿Se puede saquear? Saquea para ganar 50 Ahora tienes dos opciones Conservar el puesto O saquearlo Eso supondrá Que los alteradores Volverán con refuerzos Más bestias Pero si vuelves a tomarlo Conseguirás más etanol Vale, 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 vale Oye, es interesante eso Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero antes vamos a echar un ojo Por aquí, ¿vale? Porque Primero hay bastantes enemigos A los que saquear Y segundo Supongo que habrá Cofres y eso Oye, nos van a decir siempre ¿Van a estar todo el juego Diciéndonos lo del accidente? Pregunto, ¿eh? Es una duda que me surge Y Carmina es Mira, Carmina es inútil No, lo siguiente ¿Qué está haciendo? Carmina ¿Qué estás haciendo? Está Está bugueadísima, ¿eh? Está bugueadísima, tío Está bugueadísima La voy a matar Estás bugueadísima, tío Sí, sí, has caído Has caído, ayuda Estás bugueadísima, tío Vaya tela, ¿eh? Vaya tela con estos personajes, tío En fin Vamos a ver más cosas por aquí, ¿vale? Aquí, mira, una nota Diario del salteador El olor de este sitio Me está jodiendo, pero bien Al aspirar ese tufo de metal caliente y polvo Me entra el tembleque Empiezo a sudar a chorros Y me quedo sin habla Como cuando cayero las bombas De cerrar los ojos Y sentir que sigo allí Joder, tengo que dispararle algo Joder Libera su rabia Disparándole a cosas No, me parece correcto Me parece correcto A ver, más cosas por aquí Debería haber más cosas, ¿no? Supongo Vale, mira, por aquí hay un cofre Vamos a coger esto Cobre, munición Detonador Vale No parece tampoco Que haya muchas más cosas Mira aquí Hay un cofre Hay un cofre aquí dentro Más detonadores Flechas Lo tenemos lleno de flechas Estamos enteros de munición Aquí un botiquín Perfecto Nos lo llevamos Munición de calibre 50 Munición de fusil Otro cofre Perfecto ¿Esto qué es? No, esto es munición Vale Esto es munición Pero tenemos lleno Ahí hay algo ¿Por dónde es eso? Por aquí, ¿no? Sí Otro cofre más Disolvente Munición de lanzasierras Perfecto Y por aquí dentro Tiene que haber algo Seguro Bueno, tenemos aquí una nota O una radio, ¿no? Vale, muy bien Tenemos ahí la grabación De Mickey Una de las gemelas Nota para los fundidores El hecho de que tengamos Una prisión llena de zotes Fabricando balas No significa que podamos Relajarnos con la producción Tenemos muchas tarras Para regalar Así que ponedos a derretirla Para cuando termine la semana Quiero estar nadando en balas Vale Mira, aquí tenemos una caja fuerte Suele haber cajas fuertes En los puestos Tarda un poco Hay un talento Para mejorarlo Pero no es una prioridad No es una prioridad Porque se puede abrir, ¿vale? Aunque tarde un poco más Vale, pues por aquí Ya parece que no hubiese nada más Aquí abajo hay más cosas ¿O qué? Aquí abajo hay un cofre, ¿no? Sí Vale, pólvora Munición de escopeta Cobre Y estos son unas escaleras ¿A dónde lleva esto? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda le pasa a Carmina, tío? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué disparas, tío? De verdad Que persona más inútil, eh Estoy por quitarmelo, tío De verdad Os lo juro Para el próximo episodio Voy a hacer la misión Del pastor De Jerón Y me voy a poner a Jerón De verdad Igual después Jerón Es igual de gilipollas No lo sé Pero de verdad Me está poniendo nervioso Vale, me está pidiendo Que salve perros Vale, nuevo personaje revelado Timber Vale, vale, vale Timber es Es un perro Lo habéis visto ahí Es un perro Es este de aquí Uf, pues Timber sería interesante Y me quito ya a Carmina De verdad Porque es muy inútil Es muy inútil Mira, le faltan 8 bajas Para llegar a las 40 Y desbloquear la otra habilidad De las dinamitas Vale, pues vamos a hacerlo del puesto En principio ya no queda Nada más que ver por aquí Vamos a hacerlo del puesto, tío Vale, rebuscar A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Ir al puesto Quedarse cerca de mi actual posición Vale, ir al puesto, ¿no? Ya estás en el puesto ¿Qué tengo que hacer entonces? Vale, saquea para ganar Bueno, le tendré que dar Le tendré que dar a esto Quedarse cerca de mi actual posición Vale, es para hacer el puesto de nuevo, ¿no? Entiendo que es para hacer el puesto de nuevo Y que va a ser más difícil Pero vamos a llevarnos Otros 50 extra de Etanol Y ahora a ver si a Carmina Pues le apetece hacer cosas A ver si a Carmina le apetece hacer cosas Reducir Reutilizar Reciclar Fundición destrozada Puesto Vale, a lo mejor esto es para conseguir La segunda estrella, ¿no? Llamarán a un ejecutor No sé qué es exactamente un ejecutor La verdad Eh... A ver Yo creo que el francotirador Los disparos del francotirador Van a alertar a esta gente Quizá era mejor entrar por aquí Que por el otro lado, ¿eh? Pero es que he llegado por el otro lado Y tampoco iba a dar toda la vuelta Vale, tenemos una alarma Ahí tenemos una alarma Ahí tenemos a otro Allí arriba no hay nadie No Eso es otra alarma, ¿no? Sí Eso es otra alarma Y aquí hay otro ¿Eso es un perro? Hay un animal ahí, ¿eh? Hay un animal ahí Que no tengo ni idea de lo que puede ser Vale, voy a mandar a esta tía Que se cargue a este Quiero que puede llegar hasta él Sin que la vea Me voy a poner el arco La han visto Hostia, ha fallado esa última Vale Principiante arco ¿Qué hago? ¿Voy a revivirla o qué? Vale Tengo que recuperarla Porque si no tengo que gastar Una Si no tengo que gastar Muchas cosas, tío En revivirla Vale Vamos con la escopeta, ¿eh? Vamos con la recortada No, el enemigo ha pedido refuerzos No No me jodas Vale, son más complicados Esta gente, ¿eh? Creo que es un perro El que me está dando, ¿eh? Esta tía está muerta, tío ¿En serio? ¿En serio está muerta? ¿En serio estás muerta? Mira que estoy pillando Al botiquín Y ahora encima Aquí en el fuego, tío Menudo pedazo de inútil Es esta tía Vale Lo he levantado, ¿no? La he levantado Vale, 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 vale Ella me levanta a mí más rápido Vale, 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 vale Este tío está aquí echando una mano Vale, alarma, alarma ¿Dónde está la alarma? Bueno, aquí está Me están atacando los perros, tío Sí, sí, me están atacando los perros Vale Es que no puedo hacer eliminaciones A los de nivel 2 Pero están aquí Aquí hay gente ayudando, ¿eh? Aquí hay gente ayudando Antes había uno por allí tirado Que no he podido salvarlo Pero este sí Este sí lo vamos a salvar Vale ¡Puf! ¡Eh! ¡Que me matan! Botiquín Rápido Vale ¡Puf! ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? Total Vale En la recortada Es lo mejor que han dado, ¿eh? En la recortada Es lo mejor que hay ¿Qué me da? ¿Tiene un tío aquí dentro? ¿En serio? Apoyo terrestre a vuestra posición Vale ¡Puf! No me jodas que eso Eh, sí, sí Hay que joderse Porque esos son enemigos Vale Hay que moverse ya Hay que moverse ya Vale Eh... ¡Madre mía, eh! El puesto este Se puede hacer mejor Sí, por supuesto que se puede hacer mejor Pero bueno Más o menos lo estamos sacando A ver Que te estoy reviviendo ¿Por qué ha dejado de revivir? ¿Por qué ha dejado de revivir? ¿Por qué ha dejado de revivir? No lo entiendo No lo entiendo No entiendo No entiendo por qué ha dejado de revivir No entiendo por qué ha dejado de revivir, tío Estaba reviviendo esta tía ¿Por qué ha dejado de revivirla? Madre mía No sé si he estado muy callado Pero en serio Es que es chungo Es chungo, es chungo Es chungo porque esta tía la ha liado Esta tía la ha liado Le ha visto el perro Es que yo no sabía que había un perro Si vas a ver que hay un perro Pues igual No la mando a matar a ese tío Pero pensaba que íbamos a poder ir sin problemas Vale, vamos a repetirlo Vamos a repetirlo, ¿vale? Bueno, pues Hay que hacerlo en sigilo, tío Si no es complicadísimo A ver A ver Vale Vamos marcando Ahí tenemos una alarma La otra está por allí, ¿no? La otra está allí Vale, hay que ir marcando Todos los enemigos, tío Por aquí marqué antes A un animal Supongo que sería uno de los perros, ¿no? Que ha aparecido después Vale, vamos a ir así Bordeando Y a ver si marcamos A todos los enemigos Vale, es que los perritos, tío También Los perritos Madre mía, ¿eh? Vale La zona del mortero Mirad los perros, tío Que además son perros No sé Son perros Que están Están, no sé Están locos o algo Tienen rabia O no sé Pasan los ojos A los perros Pero no son normales Vale, ya hay otro Quizá podría mandar A esta tía A que se lo cargue Es que A por este No puedo mandarla Porque está con el perro A ver ¿Qué está haciendo El del arquito aquí? A ver Si se puede saber ¿Qué está haciendo El del arquito aquí? Si mando a mandar a ese ¿La van a ver? No lo sé, la verdad Desde aquí yo me puedo Cargar a ese Voy a mandarla Vale Vale, esto Me lo estaba viendo venir Vale Una alarma afuera Una alarma afuera Vale No, pensaba Pensaba que Pensaba que iba a poder ir Pensaba que iba a poder ir A reventar las dos alarmas Pero no Es que tío El francotirador Sin silenciador Es como no tener nada El francotirador Sin silenciador No te vale de nada Porque no te detectan Pero aunque no te detecten Van a avisar a los refuerzos Entonces Se te lía Se te lía completamente Y realmente Ir a por los enemigos Tío Es complicado también Porque te sale con el perro Entonces el perro No puedes matar Al mismo tiempo Al perro Y al Y al enemigo Que sea Tampoco puedo hacer Eliminaciones realmente Es que Es bastante complicado Es bastante complicado ¿Qué pasa a ti ahora? ¿Qué te pasa ahora? Inútil A ver Último intento ¿Vale? Si no lo consiguen Lo dejaremos Para otro momento Cuando tenga Por lo menos Un francotirador Con silenciador Tío Porque es bastante complicado Además Habéis visto Que son todos De nivel 2 Y todo eso A ver No tengo Algo De nada De humo Cebo En Far Cry 5 Había Había cosas Para Para marcarte A todos los enemigos Es algo que no nos vendría Nada mal En este momento Vale La clave está En las dos alarmas La clave está Completamente En las dos alarmas Por ahí va uno Por ahí va otro perro Es que Tampoco son tantos enemigos Te pones a mirar Y tampoco son tantos Creo que habría que ir Yo creo que hay que meterse Tío Yo creo que hay que meterse De lleno Vale Yo a este tío No le puedo hacer Una eliminación ¿Tú puedes hacer Una eliminación A este? No sé si lo van a ver Vale Vale Alarmas desactivadas Vale 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 Ya la cosa cambia Vale 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 Hostias Eh Perro ¿Puedes morir? Madre mía El perro lo que aguanta Vale Esta tía ha muerto Esta tía ha muerto Pero si yo voy haciendo El tonto ahora A ver Saben que estoy aquí Pero no pueden avisar refuerzos Pero se han ido todos para allá Se han ido todos para allá Ahora es el momento de ir matándolos a todos uno a uno Vale Vale Bien, 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 bien Poco a poco Poco a poco Vamos a meternos por los bordes Por los bordes Escondiéndonos Escondiéndonos Haciendo la rata Haciendo la rata Esta tía ha muerto Tendremos que revivirla Pero vamos Para lo que servía Es que el problema También es problema ese, ¿no? De no poder hacer eliminaciones Vale Vale Fuera este Venga ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale, 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 vale Lo tenemos hecho, eh Lo tenemos hecho Venga No veo nada Adiós Nos queda uno Solo queda este Venga, ahí está, tío Hacemos el puesto Venga, la tercera lo hemos hecho Sin Carmina Porque si hay que hacerlo con Carmina Es imposible Y sobre todo la clave era esa, ¿no? De desactivar las alarmas Si desactivamos las alarmas Lo teníamos hecho realmente La clave era desactivar alarmas Y las hemos desactivado Nos quedó un intento más Nos quedó una estrella más Que no sé cómo se conseguirá, la verdad No tengo ni idea Más 50 de etanol Más 200 de etanol Y más 15 de fibra de carbono Vale, 50 por alarmas no activadas Ah, vale 50 extra por alarmas no activadas Desafío completado No hay razón para alarmarse Vale, debemos tener ahora mismo Bastantes puntos, eh Vale, cuéntame Vale Vale De peces va el acertijo Tenemos eso Y aquí, ¿qué pasa? Que puedo Puedo volver a repetir ¿O qué? Si se cae ese puesto Obtendrás 100 de etanol Vale, vamos a dejarlo Vamos a dejar eso Porque lo veo Lo veo ya bastante complicado Vamos a mirar Cómo tengo que revivir a esta tía Revivir Necesitamos Supongo que es alcohol Y varias flores Es que no sé si se... Mira, voy a revivirla Voy a revivirla Pero no creáis que me hace mucha gracia Entendido, hasta pronto No creáis que me hace mucha gracia A mí la inútil está En fin Llevamos ya 20... Llevamos ya casi 30 minutos Vale, pero Vamos a seguir un poco más, ¿vale? Porque hemos estado todo el episodio Con esto del... Del... Del puesto Y vamos a ir a... A Porcelene Vamos a ir a Porcelene Podríamos ir a otro sitio Pero bueno, vamos a ir a Porcelene Bueno, eh... Supongo que... Supongo que ya a partir de ahora Pues nos pondré Eh... Lo que vienen a ser Eh... Los puestos Os he puesto este Pues bueno Pues el primer puesto que... Que ha ido el juego Pero los puestos realmente son Secundarios en principio, ¿vale? Así que solo iremos a... A lo principal a partir de ahora Tenemos ahí etanol No sé para cuántas mejoras Pero bueno, si hace falta más Ya haré yo más puestos Y... Y lo haré en mayor dificultad, ¿vale? Intentaré diferentes estrategias Intentaré conseguir un francotirador Consilenciador Que eso es... Algo imprescindible Y nos vamos a ir ahora Con Selene Con 30 minutos ya de vídeo Eh... Vamos a ver Que nos cuenta, tío Si vemos que la misión que nos da Va a ser muy larga Pues dejaremos el episodio Y si no, pues... Pues haremos lo que nos pida Esta está encima de la montaña ¿No? Parece Está en lo alto de la montaña Vamos a ver qué se cuenta Hostia, que por aquí... Que son amigos Que son amigos Te vas a poner a disparar ahora, ¿sabes? No has tenido tiempo, ¿no? No has tenido tiempo de ponerte a disparar Cuando estábamos llegando Y estaban ahí de frente, ¿verdad? No, no he tenido tiempo Se ponen a disparar ahora Espero que no todos los personajes Se hagan así de inútiles Porque si son así La verdad es que... Menuda cagada De hecho, os recuerdo que, a ver Había algún personaje inútil En Far Cry 5, ¿no? Había alguna vez que... Que se bogeaba O que te hacía alguna tontería Pero... Normalmente... Era todo bastante... Correcto, ¿no? A ver, está a los 30 metros Bueno, debe estar ya por aquí, ¿no? No sé Debería estar por aquí Selene, ¿no? No lo sé Aquí hay recursos Es que veis Esto es diferente, por ejemplo A lo de Abby, ¿no? Con Abby nos marca más una misión Con esta tía No nos marca nada Vamos, el punto está... El punto está aquí delante a 30 metros Pero vamos, aquí delante a 30 metros Y aquí donde estamos ahora mismo Es prácticamente lo mismo Vamos a coger esto Ah, mira, está ahí Joder No lo había visto, ¿eh? No lo había visto Y no marcaba tampoco ninguna misión ni nada A ver, cuéntame A ver, cuéntame Vale, sí Vale, sí Joder, sí No lo había visto ¿Qué? No lo había visto Por gilipolleces Recupera a mi kit Y os mantendré funcionando a ti y a tu gente Así podréis morir por algún acto de violencia Como pide vuestro dios Y no por pisar un clavo oxidado o algo así Vale Pues la misión es meternos ahí A recoger su kit En fin Tienen pinta de que va a ser un evento largo Así que será algo que veamos en el siguiente episodio de verdad Qué personaje más, señor, tío Qué personaje más Aliadas no disponibles Pero cómo que ha liado en no disponibles Pero si es que da igual que esté disponible o no Si es que no vale para nada Si es que no vale para nada, en fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima Cracks Adiós